No somos una sola cosa, por eso no nos oprimen de una sola manera. Soy Sandra Hoyos, soy militante feminista, soy marrona, soy conurbana. Y esto es Cartografía Feminista. Creo que la interseccionalidad, la primera vez que la usé fue al poder pensarme y reencontrarme con mi identidad y esas múltiples situaciones que me construyen y me constituyen como la persona que soy. Una persona marrón en el conurbano, graduada universitaria, que vivió siempre en el mismo barrio. La interseccionalidad es un enfoque que nos permite comprender a las personas desde sus múltiples identidades. Ser migrante, ser villera, ser conurbana, ser campesina, ser afro. Y en ese sentido, como parte de un sistema de múltiples opresiones y desigualdades. Un reclamo desde la interseccionalidad tiene que tener en cuenta las propias identidades y que no podemos homogeneizar todo en una misma demanda. Por ejemplo, en el caso del acceso al trabajo de personas que, por un lado, una mujer que se dedica al trabajo de casas particulares o trabajo doméstico y, por otro lado, podemos decir el trabajo de una persona que es docente universitaria. ¿Y cuáles son sus características? Por un lado, tenemos un reconocimiento formal al trabajo y, por otro lado, a una situación donde tiene los mayores niveles de informalidad y precarización laboral. Sin embargo, estamos hablando de dos personas que son mujeres, que tienen atribuidas, por ejemplo, la mayor carga, por ejemplo, en las tareas de cuidado, pero, sin embargo, hay una que está en peores condiciones. Hay demandas que no se escuchan y no se visibilizan. Es urgente una mirada interseccional de las luchas, que sea feminista, antirracista y con justicia social para todes. ¡Gracias!